Lo primero que queremos decirles es muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestra primera sesión virtual de preguntas y respuestas sobre el COVID-19. Para nosotros como firma es muy importante podernos acompañar durante situaciones como las que estamos afrontando, donde evidentemente vamos a tener que tomar decisiones a las que tal vez jamás nuestras organizaciones habían tenido que afrontar pues evidentemente es una situación que no sólo Colombia está atravesando sino que la estamos atravesando a nivel mundial. Para nosotros el día de hoy es muy importante poderles compartir las diferentes alternativas que a nivel laboral hemos visto que pueden ser las mejores alternativas para que puedan tomar dentro de sus organizaciones. Nuestro mensaje y la principal idea que les queremos dejar hoy, el primer mensaje es que cada una de las decisiones que tomemos dentro de nuestras organizaciones deben estar basadas en los principios de responsabilidad social. Es un momento donde debemos construir entre todos y debemos apoyarnos, donde logremos un equilibrio entre las dos partes de la relación laboral y donde además busquemos el bienestar de nuestros empleados y el bienestar de cada una de sus familias. Por eso, digamos, es muy importante que áreas, por ejemplo, como las de recursos humanos dentro de nuestras organizaciones, logren la mejor comunicación con sus empleados. No sólo para conocer las necesidades que puedan tener en estos momentos, sino también para que puedan servir como unos interlocutores exitosos entre los empleadores y entre los trabajadores. Porque, digamos, el objetivo de un área de recursos humanos en este momento es poder lograr acuerdos consensuados con los trabajadores, de nuevo, para buscar el equilibrio en la relación laboral y poder buscar el bienestar de nuestros trabajadores y, pues, por supuesto, que los negocios de cada una de las compañías puedan continuar antes dada la crisis actual por la que estamos pasando. Digamos que, bueno, antes de iniciar ya con los temas gruesos de la charla, voy a apagar la cámara para que tengamos una carga de internet que nos pueda estar funcionando durante los próximos minutos y no tengamos inconveniente. Al final de la charla vamos a dar un espacio para preguntas, así que, por favor, pueden irlas enviando a través del chat o, de nuevo, a través del link que se ha compartido en nuestras redes sociales, porque la idea es que estas charlas las vamos a trabajar a través de diferentes áreas transversales que tenemos en la firma, no sólo temas laborales, temas legales, tributarios, temas directamente relacionados con recursos humanos o cualquier otra pregunta que ustedes puedan tener, por favor, enviéndola y nosotros se la vamos a direccionar al equipo experto en los temas sobre los cuales ustedes puedan tener inquietudes. Bueno, como ya varios de nosotros tal vez conozcamos, digamos, el gobierno ha emitido diferentes decretos y diferentes resoluciones a través de la cual, pues, emitió una limitación en la circulación de personas por el tema de la cuarentena. Hoy vamos a hablar sobre las personas que tienen su circulación limitada, porque evidentemente hay unas actividades que sí continúan siendo permitidas, actividades de primera necesidad para la comunidad, como por ejemplo la producción y distribución de alimentos de primera necesidad, de medicamentos, sistemas de salud, por ejemplo, o por ejemplo las personas que en cada una de las compañías tienen a su cargo la responsabilidad del pago de la nómina y del cumplimiento en el pago de los aportes al sistema de seguridad social. Entonces, las medidas a las que vamos a hablar hoy durante los próximos minutos son las que consideramos aplicables para aquellas personas cuya circulación sí se encuentra restringida y que nosotros como empleadores debemos buscar las mejores alternativas para, basados en la responsabilidad social, buscar el bienestar de nuestros trabajadores y, por supuesto, la continuidad en nuestras labores y funciones que cada uno de nosotros podamos tender a nuestro cargo. Entonces, la primera alternativa que de hecho también estuvo incluida dentro de las circulares que ha emitido el Ministerio del Trabajo en los últimos días es el trabajo en casa o home office. Digamos que esta es una alternativa, es la mejor alternativa y la alternativa ideal que, si bien nosotros entendemos, no podría ser aplicable a todos los cargos dentro de nuestras compañías, sí puede ser aplicable a aquellos cargos que, dándoles las herramientas, como por ejemplo el computador o el teléfono, dependiendo de lo que necesiten según sus funciones, puedan continuar con la ejecución de las obligaciones contraídas en la relación laboral desde su casa, que es muy importante que tengamos en cuenta en el trabajo en casa. El trabajo en casa se ha desarrollado como una alternativa ocasional, una alternativa temporal que puede funcionar con los trabajadores para poderles asignar funciones desde su casa. Entonces, esta puede ser una muy buena alternativa donde los trabajadores que dan sus funciones puedan continuar trabajando al 100% desde su casa, puedan cumplir con las obligaciones que se les han asignado y, a su vez, el empleador deba continuar con el 100% del cumplimiento de sus obligaciones laborales. Esto nos implica pago de salarios, prestaciones sociales, por supuesto, aportes al sistema de seguridad social. Como segunda alternativa tenemos el teletrabajo. El teletrabajo, digamos que en método práctico termina siendo similar al trabajo en casa, al home office, porque es un trabajo ejecutado por el trabajador desde su casa. Lo que pasa es que el trabajo sí nos exige el cumplimiento de mayores requisitos. Por ejemplo, haberlo acordado con los trabajadores, haber cumplido ciertos requisitos que nos exige la aseguradora de riesgos laborales. En todo este sentido, eso nos lleva a que quienes pueden aplicar teletrabajo, porque el teletrabajo va dirigido a actividades que permanentemente se desarrollan desde el hogar de cada uno de los trabajadores, diferente al trabajo en casa, que sí va a ser temporal. Entonces, el teletrabajo va a ser perfecto para aquellas empresas que ya tenían institucionalizado y creada la política de teletrabajo dentro de sus compañías. Pero, de nuevo, el trabajo en casa va a ser la opción ideal para quienes aún no tenían establecido un teletrabajo, porque estamos hablando de una situación temporal. Por el momento, esta situación va a finalizar al 13 de abril. Entonces, podríamos estar pensando en que el trabajo en casa puede ser la mejor alternativa para las funciones que tengamos. Como una tercera alternativa, tenemos las vacaciones. Las vacaciones también han sido una alternativa que el mismo Ministerio de Trabajo ha aceptado a través de las circulares que ha emitido en los últimos días, donde nos dice, bueno, tenemos el chance de que si tenemos trabajadores con vacaciones acumuladas, que dada las condiciones, tal vez el monto de las actividades laborales que se le han asignado al trabajador ha tenido, podemos hacer un programa de asignación de vacaciones a aquellos trabajadores que nos tengan periodos de vacaciones acumulados. De hecho, también podemos un poco, como se dice, echarle mano a vacaciones anticipadas, a quienes aún no nos han cumplido el año de servicios, y tal vez llegar a un acuerdo con el trabajador para que también utilicemos estos días de vacaciones anticipadas, buscando el equilibrio de la relación laboral. De nuevo, miren que acá la obligación, si bien principal de responsabilidad social la tienen los empleadores, nosotros como trabajadores también debemos buscar la alternativa para darle una mano a nuestros empleadores y buscar que tengamos continuidad en nuestros contratos de trabajo nosotros, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo. Entonces, de una u otra forma, también debemos ser un poco conscientes en, tal vez, ceder un poco a propuestas que, por supuesto, no violen ningún derecho fundamental. Entonces, darle un poco la mano también para que tomemos decisiones donde entre todos construyamos las mejores decisiones y podamos tener bienestar. Otra alternativa que nosotros hemos explorado es la asignación del Día de la Familia. Como de pronto ya algunos de ustedes saben, por disposición legal ya hace algunos años, todos los empleadores se encuentran en la obligación de otorgar una jornada de trabajo por cada semestre a los empleados para que ellos puedan disfrutar un tiempo con sus familias. Si bien el objetivo principal de esta jornada es, pues, disfrutar tiempo con familias y, además, poder permitirles, de pronto, a través de actividades que organiza la caja de compensación familiar u otro tipo de entidades, que ellos disfruten un tiempo en familia. Tal vez este puede ser un momento para un poco echarle mano a esta jornada de familia y otorgar a través de este permiso remunerado. En medio de todo, pues, se estaría garantizando un tiempo en familia, entre comillas, pero también estaríamos garantizando que el trabajador continúe recibiendo salarios y sus aportes a seguridad social. Digamos que la decisión que tomemos siempre busquemos y partamos del principio que la decisión que se tome en primera medida debe garantizar el pago de los salarios en su 100% y, más que nada, la afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social. Pensemos que estamos atravesando una crisis de salud pública y, tal vez, dejar a uno de nuestros trabajadores sin afiliación a una EPS puede ser un tema gravoso para nuestro trabajador, para su familia y, tal vez, puede repercutir en responsabilidades para la misma compañía. Entonces, siempre pensemos en tomar decisiones. De nuevo, voy a ser insistente basados en responsabilidad social, donde por lo menos busquemos proteger la afiliación en la seguridad social de nuestros trabajadores. Entonces, en estricto sentido, si uno se va a todos los comunicados que han emitido las autoridades en los últimos días, por supuesto, se parte de un principio donde siempre busquemos garantizar el pago de la remuneración a nuestros trabajadores. Nosotros entendemos que, tal vez, no todas las compañías, no en todos los sectores, se tenga la disponibilidad financiera para tomar este tipo de decisiones. Entonces, por eso hoy arrancamos como por las primeras alternativas, que son aquellas alternativas donde, a través de sesiones, un poco de decisiones, podamos garantizar a nuestros trabajadores la remuneración, como sería a través de vacaciones o de permisos remunerados o de la asignación de la jornada de familia. Entonces, se le está garantizando el pago de una remuneración, la afiliación al sistema de seguridad social y, por supuesto, el pago de la remuneración. Ahora, entendemos que, pues, si nos vamos al tema de permisos remunerados o salarios sin prestación de servicios, es el ideal, según los comunicados del Ministerio del Trabajo y, de nuevo, todos los sectores podrían estar, digamos, en la capacidad de tomar este tipo de decisiones. Por eso, podríamos irnos un poco a otro tipo de decisiones donde tomemos decisiones como, por ejemplo, la disminución de beneficios extralegales. Nosotros sabemos que muchas compañías, pues, otorgan, por ejemplo, beneficios como auxilio de movilización, auxilio de transporte extralegal, auxilios de alimentación. Como les decía, este es el ideal del Ministerio del Trabajo. Es el ideal que demos, pues, en la medida de lo posible, después de agotar, digamos, decisiones como el trabajo en casa, teletrabajo, las vacaciones. Los permisos remunerados, pues, son aquellos donde, evidentemente, tenemos el pago de la remuneración a los trabajadores y una suspensión de la prestación de sus servicios, pues, evidentemente, por la imposibilidad de hacerlo. Entonces, si bien nosotros entendemos que esta financieramente no puede ser la decisión de todas las compañías, es el ideal, pero, pues, evidentemente no puede ser la decisión de todos. Si, digamos, tenemos o hemos explorado algún otro tipo de alternativa, como, por ejemplo, la disminución o suspensión de pago de los beneficios extralegales. Muchas compañías otorgan a sus trabajadores para mejorar su calidad de vida, beneficios adicionales a los que la ley dispone. Por ejemplo, auxilios de movilización, auxilio de transporte extralegal, auxilios de alimentación. Entonces, tal vez este puede ser un momento donde decidamos no eliminarlos, tal vez suspender o disminuir su valor, según la decisión, por supuesto, particular de cada una de las compañías para suspender los beneficios y, de pronto, eso darnos un poco más de respiro financiero para poder, por lo menos, garantizar lo básico a los trabajadores, que es la remuneración básica acordada, el pago de su salario y, por supuesto, los aportes al sistema de seguridad social. Digamos que partamos siempre del principio que la decisión que tomemos siempre sea en procura de garantizar los aportes al sistema de seguridad social, que son los riesgos más altos a los que debemos proteger en este momento a los trabajadores. Entonces, como les decía, si vamos a hacer una disminución de beneficios, ¿qué es importante? Revisen, de pronto, cada uno de los documentos soporte de estos beneficios para, de manera particular, analizar la viabilidad de suspenderlos o de, tal vez, disminuirlos. Digamos, en estricto sentido, uno pensaría que beneficios extralegales a través de convenciones colectivas, acuerdos o pactos colectivos, pues, no se podrían ni suspender ni eliminar, pero, de pronto, beneficios dados de mera liberalidad por la compañía a través de política de beneficios o con acuerdos especiales con los trabajadores, puede ser un momento para revisarlos. Porque, en últimas, pues, dada la situación, creo que los trabajadores, si somos consistentes con una buena comunicación por parte del área de recursos humanos, pues, podrían también aceptar y dejar de recibir por un momento estos beneficios que, de una u otra forma, va a garantizar el pago de salarios no sólo para el mismo trabajador, sino para sus compañeros de trabajo. Otra alternativa que podría ser acordada, digamos, puede ser, por ejemplo, la disminución de la jornada de trabajo. De pronto, para las personas que están trabajando en casa y, por supuesto, la carga laboral se ha visto disminuida en los últimos días. Recordemos, si vamos a hacer una disminución de jornada, por supuesto, esto va a implicar una disminución en el salario de los trabajadores, que esto sí lo debemos tener acordado con ellos. Entonces, cualquier decisión que tomemos que disminuya las decisiones de las condiciones laborales de nuestros empleados, la debemos tener acordada con ellos. Aun cuando estamos atravesando una crisis como esta, lo importante es lograr un acuerdo consensuado donde cada uno se dé la mano. Como siguiente medida, de nuevo les reitero, la idea es que cada una de las decisiones sean basadas en principios de responsabilidad social. Entonces, cuando lleguemos a una decisión de disminución de salarios o eliminación de beneficios, pues haya sido el resultado de un análisis donde, evidentemente, pues económicamente el empleador no podría por este periodo sostener más el pago de estas obligaciones extralegales adquiridas con los trabajadores. Luego tenemos la asignación de licencias no remuneradas o tal vez la suspensión también de los contratos de trabajo. Digamos que este ha sido un tema muy fuerte que se está hablando últimamente en redes sociales y es sobre la suspensión. Entonces, digamos que partamos del principio que si vamos a suspender los contratos de trabajo, dar licencias de trabajo no remuneradas, arranquemos por un principio de consensuar nuestras decisiones entre empleadores y trabajadores, donde se transmita un poco la conciencia y la crisis tal vez financiera, donde primero partamos de un principio y es hablar con nuestros trabajadores y buscar tal vez la forma donde ya agotamos todas las anteriores alternativas, donde en realidad tal vez pues las actividades comerciales o productivas de la compañía evidentemente tuvieron que pasar por una suspensión y de una otra forma también vamos a llegar a la suspensión de las actividades del trabajo, donde tal vez busquemos consensuar con nuestros trabajadores la decisión de suspender los contratos de trabajo, que es muy importante acá para que todas las partes de la relación laboral lo tengan en cuenta. Si el contrato de trabajo se suspende, los aportes a seguridad social se continúan pagando. Entonces, si bien ya estamos en una decisión un poco más drástica, que es dejarle de pagar al trabajador la remuneración, porque evidentemente no nos va a prestar servicios, sí vamos a garantizar el pago de los aportes a la seguridad social. Entonces, el único aporte que se va a suspender es el aporte a riesgos laborales. Vamos a continuar pagando el 100% de los aportes a pensión y a salud. Entonces, si bien ya cada vez vamos tomando una decisión más drástica, digamos un poco en los numerales que les estamos mostrando en la diapositiva, sí por lo menos con una suspensión de trabajo estamos garantizando la afiliación a la seguridad social, donde estamos protegiendo al trabajador de los riesgos más altos que se puedan tener como una enfermedad, una incapacidad o hasta casos más extremos como la muerte. Ahora, tal vez muchos de ustedes han escuchado en redes sociales la suspensión de los contratos de trabajo por fuerza mayor. Digamos que si bien nosotros como asesores somos más partidarios de hacer una suspensión por mutuo acuerdo donde el trabajador esté aceptando las nuevas condiciones por un periodo temporal, de pronto tengamos situaciones en las que tengamos que suspender pues por fuerza mayor los contratos de trabajo, que es muy importante que tengan aquí presente. La suspensión de los contratos por fuerza mayor exige que sea notificada esta decisión en el Ministerio del Trabajo. Si bien la norma no habla que el Ministerio deba autorizarlo, sí debemos notificarlo, es decir, no debemos esperar una respuesta por parte del Ministerio, pero sí se le debe notificar. La notificación al Ministerio del Trabajo es obligatoria, entonces en caso de que debamos acudir a la suspensión por fuerza mayor de los contratos de trabajo, debemos notificarlo. Entonces, adicional a esto que debemos tener en cuenta, que debemos de verdad sustentar la suspensión bajo una fuerza mayor, ¿qué podemos entender como fuerza mayor? Que es un hecho imprevisible, que evidentemente hay imposibilidad para el empleador de cumplir con las obligaciones laborales y para el trabajador para ejecutar sus labores. Esta mañana el Ministerio del Trabajo emitió un concepto en el que responde sobre una consulta donde le decían, bueno, dígame si esta situación de salud pública por la que estamos atravesando es o no una condición de fuerza mayor. Yo les voy a ser completamente sincera y es que la respuesta del Ministerio es completamente vaga, es gris. El Ministerio no nos da una decisión, nos dice que es el juez laboral quien debe tomar la decisión. Entonces, como les comentaba, va a ser un juez laboral quien tome la decisión para saber si sí tomamos una suspensión de contrato en fuerza mayor o no. En este momento, obviamente no vamos a tomar a tener una decisión de un juez laboral, va a ser un tema que en unos meses o tal vez en algunos años vamos a tener una decisión final sobre si esto sí era o no una fuerza mayor. Pero digamos, esta debe ser una decisión, como les decía, como una de las últimas alternativas a la que esperemos no tengamos que llegar por el momento. Y como una última alternativa, que pues evidentemente no es la que la espera ni por las autoridades ni por nuestros trabajadores, es la decisión de terminar los contratos de trabajo. ¿Qué debemos tener en cuenta acá? Que la crisis de salud pública no es una justa causa para terminar contratos de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que si se toma la decisión de dar por terminados contratos, se debe pagar la indemnización establecida en el artículo 64 del Código Sustantivo, porque es una terminación sin justa causa. Cuando tengamos que tomar esta decisión, espero dentro de sus organizaciones no sea el caso, debemos tener cuidado del número de trabajadores a los que se les está terminando el contrato para evitar incurrir en aspectos como el despido colectivo, que sí necesitan un permiso previo del Ministerio del Trabajo. Recordemos que el despido colectivo depende del número de trabajadores que se tengan vinculados a la compañía y del número de despidos que se hagan. Entonces, siempre se debe tener mucho cuidado en el número de terminaciones que se hagan para no incurrir en un despido colectivo. Por favor, tengan en cuenta que las personas que tienen una protección especial continúan con esa protección. No estamos en una situación que justifique la terminación de contratos de trabajo. Ahora, si las terminaciones se dan por otras razones, como por ejemplo una justa causa, esto no nos va a entrar dentro del conteo de un despido colectivo y pues siempre y cuando lo tengamos bien justificado, entonces la justa causa pues estaría bien. Me preguntan acá que cuáles son los porcentajes de despido colectivo. Depende del número de trabajadores vinculados a la compañía. Les voy a poner un ejemplo. Si la empresa tiene entre 10 y 50 trabajadores vinculados, es despido colectivo si se termina el contrato del 30% de la nómina en los últimos seis meses. Y así sucesivamente el porcentaje se va incrementando, se va, perdón, disminuyendo a medida que la planta de personal se va incrementando. Por ejemplo, una compañía que tenga entre 500 y 1.000 trabajadores vinculados va a considerar que incurrió en despido colectivo si termina el contrato del 7% de sus empleados. Como les comentaba, las terminaciones con justa causa, siempre y cuando lo tengamos bien fundamentado, se haya corrido un proceso disciplinario exigido por la Corte Constitucional, pues no entraría dentro de este despido. No podemos terminar el contrato de trabajo de personas que se encuentren con algún tipo de protección, personas, mujeres embarazadas, en licencia de maternidad, personas con fuero de salud, por ejemplo. Ahora, otro, las terminaciones de los contratos a término fijo tampoco entrarían dentro de este conteo del despido colectivo, pero por favor tengan en cuenta que 30 días antes del vencimiento del contrato a término fijo se debe notificar la decisión de no prórroga del contrato. Tengan muy en cuenta estos términos. ¿Por qué? Porque en caso de que nos hayamos pasado estos 30 días, el contrato a término fijo se prorrogó automáticamente. Los contratos por obra o labor. La terminación se puede dar siempre y cuando, digamos, la labor haya finalizado. Por eso es muy importante que al momento de la redacción de un contrato por obra o labor tengamos la obra completamente clara. Si contraté a un empleado para X proyecto que el proyecto haya finalizado, eso nos justificaría la terminación del contrato. Pero la no terminación de la obra, pues, no da lugar a la terminación del contrato de trabajo. Pues, o lo haría haciendo una terminación sin justa causa, pagando el valor de la indemnización a la que haya lugar. Digamos que estas son las alternativas que hemos visto, que hemos explorado. Como les decía, siempre busquemos tomar decisiones basadas en la responsabilidad social, en, por lo menos, procurar la garantía del pago de salarios, de aportes al sistema de seguridad social de nuestros empleados. Entonces, como les decimos en la presentación, entre todos podemos construir soluciones que busquen el bienestar de nuestras familias, que nos ayuden a conservar empleos de nosotros, de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo, y que procuren, obviamente, la reactivación económica de las empresas. Es decir, esto tiene que ser una decisión de las dos partes de la relación laboral, donde todos podamos apoyarnos de una u otra forma. Algunas preguntas que nos están enviando. Entonces, por ejemplo, nos dicen, tengo contratos inferior a un año, la persona ingresó hace un mes y medio, ¿cuál sería la mejor opción que debo seguir? Bueno, yo pensaría que ya superió el periodo de prueba. El periodo de prueba también es una alternativa que podemos chequear. Pero digamos que si quien hace la pregunta está buscando alternativa como terminar el contrato o suspender, nuestras recomendaciones, por favor, buscar la alternativa que procure, por lo menos, la duración del contrato de trabajo, o por lo menos la afiliación de estas personas al sistema de seguridad social. Me preguntan si pueden bajar el salario. Sí, como les comentaba, siempre y cuando podamos acordarlo con los trabajadores. Bueno, me dicen que el tiempo se nos acabó. Nosotros tenemos las preguntas, ya que ustedes nos han ido enviando. Nuestra idea es que podamos, obviamente, continuar con estas sesiones virtuales. Les prometemos que tal vez en los próximos días volvamos con este mismo tema para ir resolviendo las preguntas exactas que nos han enviado. Por favor, acudan a nuestro banco de preguntas que estamos enviando con el link de la invitación. Con eso podemos rastrear mejor cuáles son los temas que a ustedes les interesa conversar en estas sesiones. Mañana vamos a tener otra sesión relacionada en cómo mantener la autonomía y la productividad desde nuestras casas. La idea es que vamos a intentar trabajar en temas diferentes. Por favor, pues, intenten conectarse. Vamos a tener hasta temas tributarios, financieros y todos los que ustedes nos soliciten. Somos una firma transversal con expertos en diferentes asuntos. Entonces, la idea es que los podamos apoyar en todas sus inquietudes. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias. 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 Gracias.